En medio del temor y la zozobra que envuelve a la población del occidente, elementos de prevención del delito y de la comisaría 42 de la policía de San Marcos, compartieron un momento de alegría con las personas que perdieron sus hogares. Los damnificados que son albergados en la aldea San José, el rodeo de San Marcos, olvidaron por un momento el dolor que dejó el terremoto y convivieron con elementos policiales, quienes con pastel y sorpresas les recordaron que no están solos. En materia psicológica, la Policía Nacional Civil trabaja con toda la niñez de los albergues que fueron sumamente afectados, especialmente en esta ocasión nos encontramos en el albergue de la aldea San José, el recreo de San Marcos, donde más de 150 niños están siendo objeto de distracción porque hemos traído personas que tienen especialidad en saber sanar la mente de estos niños que mantienen esa psicosis del temblor, debido también a que se han mantenido unas réplicas en este departamento. Por lo cual hemos implementado este tipo de actividades para que ellos también sepan que cuentan con el apoyo de la Policía Nacional Civil.